¡Lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo! No se crean que porque ya tienen un pinche año en el internet ahí con su programita de MetaLibre van a poder seguir hablando de esa manera, no mis cabrones, o le bajan o hago que le bajen, ¿eh? Y de todas maneras, felicidades por su pinche aniversario, inútiles, ¿eh? Saludos, échale.